¿No te consideras un gran gilero? ¿Un gilero exitoso? ¿Qué crees tú, loco? Creería que sí, ¿no? Yo honestamente, cuando un hombre es feo, loco, tiene que chambear, ¿sabes? Y ustedes están feos para el carajo, loco. Hay que poner un montón de chambas. Así que tienen o plata o labia. Y tienen las dos mejor. Claro. ¿Ya? O sea, ¿tú sientes que enamoras de él es galante o vas al frente nomás? No, yo soy un galán, loco. Yo soy un caballero, yo soy un cherry mint. ¿Tú entiendes, motherfucker? Sí. Ok, yo soy un caballero, loco. Y no con una mujer linda, con cualquiera. No porque me guste, sino porque así me enseñó mi mamita. ¿Tú has contado cuántas amantes tienes? No. ¿Has tenido? No, no. Ni lo voy a contar, loco. Esas cosas no... Yo creo que... Esta cosa... Esta mía va a ver mi hijo. Y no quiero que mi hijo vea algo negativo de mí.